Conseguí los logros más difíciles y secretos de El No Es Mi Vecino Si quieres verlos, deja tu like y comenta Fir, ese si era mi vecino A todos los que lo estén logrando, les daré un corazón bellísimo Vamos chicos, hoy si vamos a obtener el logro de no ver estas carpetas Y vamos a ver que nos salen Dicen de que si no me das estas carpetas, te van a hacer unos Doppengangers increíbles Pero es más difícil ganarlo, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible Tiene el logo, la fecha está bien Anastasia Mikaelis, a ver Anastasia Anastasia Mikaelis está en la lista, vamos a ver Por el momento tiene bien la identificación No tiene la solicitud de ingreso Ok, ya me la mostró Tiene el sello Vivo acá, no puedo asegurarme si realmente vive acá Así que lo que vamos a ver es con la apariencia Yo creo que está muy bien No, la nariz, la nariz, es diferente la nariz Es diferente la nariz Se dan cuenta acá y aquí está mal, así que diferente la nariz Vamos a preguntarle por su apariencia A ver que me dice Apariencia errónea, chica Que hay de raro con mi apariencia Ni te acuerdas, ¿verdad? No, 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 no No está bien No está bien, no está bien No está bien, lo que sea Sí, lo que sea Y te me vas a prisión A ver que viene Oh, este es nuestro amigo Peach Y por qué hoy no vienes diciendo Pish, 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 pish Hoy está medio raro, eh, tu identificación A ver, la apariencia está bien, eh No tiene cejas, aquí tampoco tiene cejas Y se ve bien en apariencia En apariencia se ve bien Así que voy a ponerle que en apariencia está bien Solo la identificación no me la ha dado Vamos a ver su identificación Tiene el logo, la fecha está bien Robert Sky Pashman A ver Robert Sky Pashman está bien Está bien, está bien su identificación Vamos a ver la solicitud de ingreso Tiene el sello No puedo saber porque no puedo revisar esto Pero yo digo que está bien, eh Yo creo y digo que está bien todo con él, eh Está todo bien, está en la lista Tiene bien la solicitud A ver Yo lo veo muy bien a usted, señor Pero que no me venga gritando Pish, 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 pish A mí me pone re triste Así que está bien Está bien, usted está bien Pásele, pásele, mijo A mí me gusta dejar esto abierto, eh Para que cuando venga cerrárselas en la cara Miren cómo se la cierro en la cara Me gusta A ver, está en la lista Ok, aquí se complica No está en la lista Y no sé cómo ver Si realmente es la apariencia que dice Vamos a ver Raftellin Capuccini Igual no me sirve de nada Solo puedo ver que tenga el sello Y la fecha está bien Identificación está bien La apariencia A ver, chicos Voy a usar esta imagen Yo no sé si esta imagen me va a ayudar Pero bueno Vamos a probarlo Está bien, eh La nariz alargada Está idéntica Está idéntica Está todo bien Raftellin Capuccini Está bien escrito, ¿no? Raftellin Capuccini Sí, está todo bien Está todo bien Ah, mira Que no me había dado cuenta Sí está aquí Sí está aquí Tiene dos aretes Vale, dos aretes Está bien No la vamos a arruinar, eh No la podemos arruinar Está bien No le veo ni un lunar Que pueda tener ella Y está bien Y está bien acá Recuerden No podemos ver las carpetas No podemos ver las carpetas A ver La nariz Todo está bien, eh Yo me voy a animar Y la voy a dejar pasar Tiene los sellos Tiene los sellos Así que está todo bien con ella, eh Está todo bien Excelente Puede pasar Pásenle Vamos a ver quién viene ahora Vamos a ver quién viene ahora Quién viene ahora Le voy a cerrar la puerta en la cara Miren cómo se la cierra en la cara ¡Ah, jaja, chica! ¿Cómo que está tatuando? ¡Bella! Está bella, pero bella, hermosa A ver Ok, vamos a ver Ay, Dios Esta no está en la lista Esta no está en la lista Y aquí me parece que tiene lunar acá Y aquí está aquí Pero no estoy seguro Si esto cumple, eh Vamos a ver ¿Tiene el sello, sí? Oigan ¿Cómo que el apartamento 10 del 40? Eso no existe Ey, eso no existe ¿Cómo que el apartamento 10 de 40? Eso no existe Uy, me la facilitó, eh Sí, está mal Tienes Divisen el piso 10 Eh, habitación 40 ¿Qué es eso? ¿Te equivocaste ahí? Mira, 10, 40 Uy, qué bueno, eh Porque no había forma de poder averiguarlo Sin tener las carpetas Porque tenía que haber de alguna u otra forma La apariencia Ahora, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Este Ay, Dios Este señor Se levantó del lado Equivocado de la cama Se levantó del lado Donde no ven Oigan, señor Está teniendo un bonito día La apariencia Mis ojos ¿Cómo supo que eran sus ojos? ¿Tus ojos tan normales? No son, eh Se los dibujó, amigo Igual que todos los humanos Amigos Esta es la persona Que yo dibujaba Cuando estaba niño En el cuaderno Se hizo realidad Igualita Bueno, vamos para ello 33, 12 Cuidado el solo otro loco Que va a venir ¿Quién es el otro loco? Al que le abro la puerta A ver Este está en la lista Este está en la lista Este está en la lista Vamos a ver que esté idéntico, señores No, no que esté parecido Que esté idéntico A ver Lo veo La nariz La nariz está igual Los ojos también El bigote también La boca también La papada también Creo que está bien, eh Vamos a ver ahora con lo básico Tiene el sello Está bien la fecha Arnold Eshmich A ver Arnold Eshmich Está bien, eh Está bien la identificación Está bien su solicitud Perdón Está en la lista La apariencia está bien Vamos a ver la solicitud de ingreso Eh, piso 2 Soy residente del edificio Mi apartamento es el 1 Del segundo piso Ok Yo a usted lo veo muy bien, señor No me va a andar mintiendo No me va a andar mintiendo Tiene los sellos Tiene los sellos Y vale Ésele Pase, señorcito Pasele Vamos a ver quién viene Que le voy a cerrar la puerta En la cara Se la voy a cerrar Miren cómo se le cerró Miren cómo le cierro la puerta En la cara La primera vez que yo vi a esta mujer Pensé de que estaba mal Eh, pero no Ella es así Es así de fea Margarete Bubles A ver, Margarete Tienes el ojo desviado El que tiene que ser El otro ojo está normal Una gran sonrisa Está perfecta Perfectamente horrible, Margarete Ok, no, Margarete Tienes tu, tienes tu lindura Tienes tu lindura Vamos a decirlo Eh, Margarete Bubles Margarete Bubles Eh, su identificación Lo siento Si olvidé mostrar A ver su identificación Tiene el sello Y está bien esto Margarete Bubles Si está bien escrito No Eh, Margarete Bubles A ver otra vez Margarete Bubles Está bien escrito Su identificación Está correcta No veo fallas No veo fallas en la apariencia No la veo No veo ni una falla En la apariencia Así que yo creo que va, eh Yo creo que entra Yo creo que entra A ver, el ojo están bien, ¿no? Los ojos están bien O sea, no está bien Uno está desviado Pero así tiene que ser Solicitud de ingreso A ver la solicitud de ingreso Eh, soy residente del edificio Salí por mi trabajo Como costurera Eh, todo está bien aquí Bubles Eh, Margarete Bubles Margarete Bubles Está todo bien, amigo Todo bien Está bien Pásele, pásele, señora Yo tenía ganas de sacar A alguien de acá Pero ni modo Me están viniendo Pura gente normalita Pura gente normalita A ver, sellamos ¡Ey! Bueno, bueno, bueno Bueno Se dejó crecer el pelo, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren La apariencia que le ponen aquí No es la que está aquí Eso nos puede ayudar entonces Al ver acá Podemos ver esto Pero bueno Ya sabemos de que Angus 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 Miren Ya dejamos pasar a A Arnold A Robertski Y a Raftelli Dejamos pasar a estos A estos cuatro También a Margarete Solo nos faltan que pasen estos cuatro Estos otros cuatro Porque esta ya pasó la equivocada Entonces hay que estar listos con ellos Venga, señor Usted Quiero ver qué me dice ¿Qué me dice? Su apariencia ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Es que no se cortó el pelo Mire bien las fotos de mis papeles Ah, sí Son igualitos Ah, son igualitos Igualitos, igualitos A ver, le voy a volver a preguntar Ya respondí su pregunta Eh, qué molesto es Un 33-12 ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién va a querer entrar al hotel? Ay, no Esta tiene que estar mala Esta tiene que estar mal Esta tiene que estar mal Si no ya perdimos No Ah, bien Está mal Está mal Vivo en el tercer apartamento Del suno piso Y está en el 20 Significa que la anterior La hicimos muy bien Venga Está bien Bien, amigos Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien No estoy viendo ni una carpeta Y ahora ¿Quién viene? Que le cierre la puerta en la cara Oh, Chester Chester Hoy no te voy a fallar, Chester ¿Cuál es el sentido de la vida Y el universo y lo demás? Hoy no te fallo, Chester Hoy no te fallo Vamos a poner acá 42, eh Correcto Vamos, Chester Vamos, Chester ¿Cuál es el nombre científico Del animal de Australia Que cambia drásticamente de aspecto Al sacarlo de su hábitat natural? Es esto, amigo Y creo que no hay fallas, eh Le hice un copy-paste Le hice un copy-paste Espero no haya fallas, eh Espero no haya fallas Vamos a ver Correcto Vamos, vamos Cada vez más cerca Cada vez más cerca Cada vez más cerca Ay, Dios Tengo miedo Tengo miedo A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el nombre? El único deporte Que te permite golpear en la cara A tu oponente Por capturar a tu caballo Ahí, estamos bien En pace Chester Chester Correcto, señores Vamos, vamos Al menos ¿Cuántas veces hay que oblar Una hoja de 0.01 milímetros De grosor Para cubrir la distancia Entre la comarca y modo Ok, amigos Es que Chester Chester tiene algo raro, amigo Chester tiene algo raro Hay algo raro en este sujeto Vamos Correcto Ya casi Casi lo logramos Casi, casi, casi La llave es oculta Entendido, Chester Entendido Entendido Es Urano 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 Chester Correcto Vamos Vamos que sí La última pregunta Según el MV El calentamiento global Es consecuencia de que a partir del siglo XIX Ha disminuido el número de De piratas Yo no sabía eso, eh Que guau Es una respuesta bien interesante ¿Quién diría que los piratas, eh? Y ya, listo Lo logramos Desbloqueamos el cuestionario de Chester Lograste responder correctamente todas mis preguntas Felicidades Has ganado mi insignia Chester ¡Oh! Chester Soy parte de tu insignia Miren qué hermoso es Chester Guau Vaya Lo logré Gracias, Chester Miren qué bonita, eh Toda doradita Toda preciosa Toda bella Ahora vamos a cerrar la puerta a cualquier idiota que se nos ponga ahorita ¡Ey! Otra vez usted No, señor A ver, este está en la lista No está en la lista, eh No, este está mal Y vuelve a salir con los mismos ojos Ya ni siquiera tienen imaginación para poner algo bueno A ver, ahora quién quiere venir Quién quiere pasar Miren que tengo la bendición de Chester Ok, amigos Este está en la lista Este está en la lista Vamos a ver No la podemos arruinar Albertsky Pitchman A ver, Albertsky Pitchman Tienes el cuento Tienes esto Albertsky Pitchman A ver, está escrito Pitchman bien Pitchman A ver Pitchman Está bien Albertsky Ok, está todo perfecto con él ahí Identificación está bien Su solicitud de ingreso Lo siento, sí, olvidé Vamos a ver su solicitud de ingreso Está esto aquí Tiene el sello Soy residente del edificio Mi apartamento es el 2 del primer piso 2 del primer piso Ok, tiene bien eso Tiene bien la solicitud de ingreso Pero la apariencia A ver Ok, tiene ancha esta papada de acá Tiene ese bigote todo feo Y tiene la nariz así Tiene bien la cejita Amigo, yo digo que él es, eh Este está bien, amigo Este está bien Míralo Tú lo tienes que mirarlo ¡Míralo! 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 ¡Es hermoso! Ok, no, pero, pero, pero Pebé, eh Yo creo que está bien la apariencia Apariencia correcto Y está en la lista Está en la lista ¡Correcto! Está en la lista Albertsky Pitchman ¡Correcto! Y sí, amigo Lo voy a ganar Voy a ganar esto, eh Voy a ganar esto Voy a ganar esto Sin ver las carpetas Es el logro más difícil De todo el juego El logro más difícil De todo el juego Le voy a cerrar la puerta Al que se me pongo ahorita Al que se me pongo ahorita Le cierro la puta En toda la cara Mira, mira, mira Como me mantengo aquí ¡Ay! Esta es otra de la lista, eh Pero tiene mal el lunar, no No sé por qué Lo primero que me fijo es el lunar, eh Como que siento que hay Una buena trampa A ver Vamos a verla primero Tiene esto bien Lois El Stilinski A ver Lois El Stilinski A ver Sí está bien escrito, eh Sí está todo bien ahí O sea, está bien su identificación ¿Por qué todos olvidan Enseñarme la solicitud de ingreso? Tiene el sello Piso 1 Piso 1 Eh Lois Estilinski 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 Está bien, eh Está bien su solicitud de ingreso Está bien su solicitud de ingreso La apariencia A ver la apariencia Esto es difícil, eh Esto es difícil Vamos a ver Tiene esto acá Eso ahí Tiene los dos aretes Tiene dos aretes Ok Tiene ese gorrito ahí arriba Tiene ese collar acá Los labios están bien Ah, yo creo que sí están bien los labios, eh Yo creo que están bien los labios ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede estar equivocado Yo creo que está todo bien, eh Creo que con esta chica Está todo bien Está todo bien Pero me da miedo dejarla pasar Porque yo quiero ganar La apariencia está bien Y está en la lista Está en la lista Es que está en la lista Y es de las primeras Piso 1 Piso 1 Piso 1 Piso 1 Ay, Dios mío Bueno, bueno Pásele, señorita Pásele Pásele A quien le cierro la puerta A ver Uy, no me voy a extraer, eh Porque vaya a ser que pase alguien de colado Uy, si me viene repetida la señora El lechero Llegó el lechero Dicen Alguien me dijo de que el lechero Lo tienen idolatrado en TikTok Que medio mundo está enamorado del lechero Pero no estoy seguro, eh A ver, amigos Ya pasó esta chica Ya pasó esta Esta Este Esta Y este es el que toca Eso lo queda Este o la chica Solo faltan estos dos A ver, chicos ¿Serás tú el correcto o no serás el correcto? Lo veo de apariencia Lo veo bien, eh Lo veo bien de apariencia Tiene todos estos dios ¿Qué va bien? Francis Moses Francis Moses Está bien Vamos a ver Todo está correcto ahí Identificación está bien Vamos a ver aquí El 3-2 El 3-2 Y aquí dice que es del 3-2 Entonces está bien ahí Tiene el sello Presidente Eleficio Vengo de mi trabajo como lechero ¿A quién le voy a descargar la leche? No sé Apariencia está bien Entonces creo que sí está bien, eh Es que lo veo Lo veo bien Aunque el pelo es que le tapa el sombrero Pero es que está bien A ver Milkman Está todo bien ahí, eh Es que a mí me da miedo dejarlo pasar Tengo una gran incertidumbre Pero lo voy a dejar Está en la lista, eh Está en la lista Francis Moses Francis Moses A ver Francis Moses Piso 3-2 3-2 No, ya lo revisé mucho Tiene el sello Tiene todo esto bien Tiene esto bien A ver Una revisada más a la cara No hace nada a nadie Pero yo creo que está todo bien En las cejas Las cejas Está bien las cejas Está bien todo Está bien todo, señor Usted pásele, pásele Y me pone nervioso Que estoy dejando pasar a muchos Como que si no hubieran doble en gangue Fue ahí también tiene que venir uno Un doble en gangue Tiene que venir un doble en gangue Si no fallé en algo Ok Esta chica Tiene que ser correcta Vamos a ver Su nariz está bien Su nariz está bien Que no sé por qué echamos a la anterior, eh ¿Por qué echamos a la anterior? Vamos a ver 85 Esto Anastasia Micaelis Anastasia Micaelis Está bien Anastasia Micaelis Ok Su identificación está bien Solicitud de ingreso La olvidó 204 Creo que lo que tenía malo era esto De que tenía 20 y 40 Aquí está bien esto Anastasia Micaelis A ver Anastasia Micaelis Anastasia Micaelis Aquí sí tiene el 24 24 Así que esto tiene el sello Venga Sí está bien la solicitud Ahora vamos con la apariencia Una chequeada Express Ok A ese le hicimos Tiene los labios Tiene la nariz Tiene la cuenta Tiene la oreja Esta rarita Porque ya se dieron cuenta Tiene las orejas diferentes Una es diferente que la otra Las coletas Sí, sí, sí Está bien Está bien Sí Y está en la lista ¿No? Está en la lista Pues sí De ahí estoy viendo todo Está todo bien Así que pásele Amigo Estoy dejando pasar a todo mundo Esto me pone re nervioso Me pone re nervioso Me pone re nervioso Creo que me va a atrapar Ok Esta desde ya sabemos Que está mal Esta está mal Porque miren El pelo larguísimo A ver la apariencia Pero vamos a ver ¿Qué tiene por acá? Miren No Amigos No nos podemos fiar Con esta foto Porque miren En esta foto También sale mal Solo nos podemos fiar Con esta Entonces si viene Alguien Que no está en la lista Y si es buena persona Vamos a perder Pero bueno 3312 Todavía no nos ha pasado eso Así que Cuidámosle a Diosito Que no nos pase Ay amigo Estoy bien nervioso Que ahorita me salgan unas manos Si, si, si A ver le abrí la puerta Le abrí la puerta Le abrí la puerta Ok Que miedo Que miedo abrir la puerta Imagínense que pase por atrás Se veía rarísimo A ver, a ver, a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No Me atrapó No, no Vamos Gané 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 Gané, no Gané Gané Y sin ver las carpetas Ey, está logro Está logro Ganamos sin ver las carpetas Señores Muy bien Y aquí lo pueden ver Memoria de acero Sobrevive sin abrir ninguna carpeta Y el mejor de la clase Completamos el cuestionario de Chester Y todavía tenemos el Pish Pish Tenemos los logros más difíciles de todo el juego A ver Pero este logro dice Peor que Henry Henry era la primera persona que tenían a cargo de este papel que estábamos haciendo Consigue rango F en una partida Me están diciendo que no soy capaz de sacar una F Pues bueno, vamos a ver si no es tan difícil Bueno gente Que tan difícil es hacer las cosas mal Pero de mal de veritas A ver esta persona Buenas tardes Es que no puedo dejar entrar a todos, eh No puedo dejar entrar a todos A ver Es que esta se ve muy bien, eh Se ve que tiene todo bien, eh Se ve que todo tiene Mal, váyase 33-12 Mala Muy mal Y ahora ¿Quién viene? Ojalá sea un doble en Ganger Para que pase A ver Esta Está en la lista Y está correcta, eh Yo a usted la veo muy bien, señora Y tiene todo el logo, eh Tiene todo bien hechito Bien hechita Para que la mande Directito Para el infierno Uh-huh ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Ay, William Afton A ver Tiene la señal Tiene todo bien William Afton Usted está bien, eh Eh, tiene esto como cuadrado Ay, Dios Yo a ello lo veo bien Pero tiene la cara redondita Y aquí es cuadrada Él es malo, eh Es un doble Ganger Tiene la cara ovalada Y es cuadrada Entonces pasele Pasele Es un doble Ganger Pasele Voy a cerrar Porque no voy a hacer que entre Mentira Yo dejo abierto Hasta que me vengan enfrente Yo cierro Eh Usted señorita Preciosa Tiene brazos de más Ya saben como dicen Es mejor que sobre A que falte Entre de Yo creo que lo estamos Haciendo muy bien, eh Lo estamos haciendo mejor que Henry O no Espero que sea peor que Henry ¡Ah! Este nunca me había salido ¡Ah! ¿Y este qué tiene? ¡Oh! Dios mío A ver si le pregunto por su apariencia Uy, no habla Pásele, pásele Usted me cayó re bien Me cayó re bien Se le nota que no anda con dos caras En los asuntos Vamos a ver quién viene ahora ¿Quién viene ahora? ¡El lechero! A ver, lecherito Lecherito Usted se ve bien, eh Lechero Usted se ve bien A ver, tiene signo y todo A ver Pásenme su solicitud de ingreso Tiene todo bien, eh Todo bien, eh Se le ve Se le ve bien Se le ve bien O sea, afuera 3312 3312 ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¡Ey! Usted creo que está muy bien, eh No está en la lista, eh No está en la lista Tiene el sello y eso ¡Ay, Dios! Está difícil, eh Porque tiene el sello y todo Vamos a tener que llamar Al 201 Vamos a llamar 5123 51 Ojalá esté ahí adentro Porque si está ahí adentro Significa que estamos contra un impostor Y al impostor lo metemos directamente adentro A la fiesta Hola ¡Habla Arnold Smith! Mi esposa no se encuentra en casa Ok Estamos hablando con el esposo Sí Ya regresó Ya regresó Oh my God Pásele, Arnold Pásele No puede ser Qué bueno que llamamos, eh Ahí nos damos cuenta de si está o no está Eh, ¿a dónde va tan rápido, señorita? Tengo que ver que está todo mal con usted para dejarla entrar Eh, yo la veo a usted muy bien Pásele su identificación ¿Tiene el sello? No tiene la fecha No tiene la fecha No tiene la fecha, señores Significa que puede entrar ¡Entre, mi gente! Me gusta la plaquita que ganamos, eh Me gusta la plaquita de Charlie A ver, usted Oye, ¿no tiene los ojos dibujados o qué? Vamos a ver su identificación No está, señor Pásemela Eh, 60 Está todo bien, eh Alf Capuchín, a ver Alf Capuchín Uy, creo que era con ¿Era tienen con una fe o no? No, no, no Está bien Vamos a ver Eh, 3, 4 En el 3, 4 Voy a amar al 42, 58 Al 42, 58, mi gente A ver quién nos contesta ¿Y quién habla? Habla Rafteling Mi esposo no se encuentra Yo creo que sí está bien él, eh Yo creo que sí es él Yo creo que sí va a ser él Creo que sí va a ser él, eh Creo que va a ser él A ver Ah, amigo Yo creo que usted Usted es correcto, ¿no? Usted es correcto Significa que lo mando Directitísimo al infierno A ver, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién quiere ser juzgado? Por Dios Mentira, por fin A ver, este sí es el correcto Este es el correcto Este es el correcto Ese hay que mandarlo al 33, 12 O sea, yo creo que era el correcto, eh Creo que era el correcto No sé Me apresuré Me apresuré Ojalá que sí haya sido el correcto, eh Me parece tan raro hacer las cosas al revés Es como buguea mi cabeza un poco Pero espero pueda sacar una F A ver a quién le cierran la puerta La cara Ah, cómo me gusta cerrar la puerta En la cara a la gente El 66 Tiene esto bien Tiene esto bien 3-3 Vamos a ver 3-3 3-3 Yo creo que usted va a estar muy bien A ver A ver, esa apariencia No está en la lista, eh No está en la lista Pero la apariencia está Está decente La apariencia está bien Me la voy a jugar Y lo voy a mandar de una vez Para el infierno ¿Por qué? Porque es un aviador Y al aviador Que se vaya a volar Directito al infierno Amigos Yo me pregunto si a este Lo puedo quitar la máscara alguna vez Tal vez es un doplenganger Y por eso anda molestando tanto Anda molestando tanto A los doplengangers Quiere ser el único doplenganger De todo el juego Pero no, no No es así como funcionan las cosas Esta es la correcta, eh Esta es la correcta Tiene todo bien, eh Esta es la correcta Porque ya metimos a la A la mala No lo vamos a ver Si está bien escrito Ah, no está en la lista, eh A ver Tal vez me dice algo Si le digo que no está en la lista No estoy en la lista No, no estás No me lo vuelvas a preguntar A ver, el lunar El lunar A ver, ¿quién es ella? Ese es el Enois, ¿no? El Enois Tiene el lunar bien, eh Tiene el lunar bien Tiene los pendientes esos Está, está perfecta Está divina A ver, ¿todo bien ahí? Entonces se va para afuera Se va para afuera Aquí solo entra un puro fracasado Es que a mí algo me dice Que este es un doplenganger Oculto Oculto Se está escondiendo ¿Verdad que sí, Charlie? Tú sabes muchas cosas, Charlie ¡Ay, me agarró! Vamos a ver Vamos, ¿una F? ¿Una F o no? Saqué una F No, sería muy pro si saqué una F No, no creo haberla atinado uno Cero capturados Vecino eliminado Ok, creo que sí Saqué F Saqué F Saqué ¡Ah, bien! Nunca había estado tan feliz De sacar una F en mi vida Ok, una F Me encanta la letra F Así que estoy perfecto Vamos a ver cómo quedaron nuestros logros Perfecto Completas 100 partidas 40 partidas Ok Todo esto es nomás jugar un montón más Y yo creo que yo estoy bien asentado